y como estan gente de youtube soy johnny y recientamos aqui con un nuevo video pues bueno gente en este video estamos aqui en monster legends y hoy vamos a hacer otras batallitas pvp y pues bueno vamos a a buscar el combate pero antes de buscar el combate quiero decirles que se suscriban a este canal activen la campanita compartan los videos si les gusta y hagan un comentario positivo pues si no les gustan los videos pues díganme porque no les gusta y yo lo puedo mejorar pero bueno vamos allá a los combates suscríbete ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!